Allá a la costa Del monte como a las tres de la tarde Contemplé con gran tristeza Un toro viejo pitando Por la forma como estaba Poco a poco me acercaba Y al ver que no se alejaba Dije que le está pasando Le pregunté que tenía El por qué tanto sufría Lleno de melancolía A la sombra de un ubero Por la forma de pitar Ahí comencé a analizar Es que se siente muy mal Por la falta de llanero Llanero vuelve a tu llano Con tus ojos y tu sombrero A levantarte temprano Con la tutumis de suero Y a enlazar en la sabana Todos los viejos cachaleros Llanero vuelve a tu llano Con tus ojos y tu sombrero A levantarte temprano Con la tutumis de suero Y a enlazar en la sabana Todos los viejos cachaleros Música Que tristeza y que dolor me causa gran decepción Al mirar el botalón en el suelo derrumbado Y la tinaja partida, la troja ya está caída Y la siembra está perdida, a mí ya no se está acabando Es por eso la razón hice esta composición Como una reflexión a todos mis compañeros Que regresemos al campo, él nos necesita tanto Y está lleno de quebranto por dejar nuestros terrenos Volvamos a continuar lo que hacían nuestros abuelos A ordeñar de madrugada y a domar potros herreros Y escuchar la melodía del muchacho becerrero Volvamos a continuar lo que hacían nuestros abuelos A ordeñar de madrugada y a domar potros herreros Y escuchar la melodía del muchacho becerrero